Pero si eso es lo que andan buscando, ¿no? Si te vas a comprar una motocicleta, primero cómprate tu perpetuidad. No logro discernir si es por su riqueza de ignorancia o una exuberante estupidez. Algunas personas, las más, se forman estas exclamaciones en su cerebro. Sin imaginar que no solo nos insultan, sino que están del todo equivocadas. En la filosofía de un motociclista, de ninguna manera buscamos encontrarnos con la muerte. Al contrario, vivimos la vida tan intensamente que nos quedó limitado el rol de vida que nos impone la sociedad actual. Y como el ave que recibe cuidados y alimento en una jaula, ella escapa al primer descuido de su amo. De igual forma, nosotros, escapamos a la primera oportunidad que se nos presenta. ¿Y como esa ave no buscaba encontrarse con un proyectil disparado por una escopeta? ¿O de ser interceptado por un depredador en su intento de volar más alto, más rápido, más lejos? Así nosotros, en la búsqueda de más lugares, más sabores, más olores, más amigos, más sensaciones, no buscamos encontrarnos con algún obstáculo en el camino que nos haga detener bruscamente en nuestro vuelo. Y si así fuera, considero en mi particular y humilde opinión que valió la pena. Valió la pena cada gota de agua en la cara, valió la pena cada curva, valió la pena cada brindis, valió la pena cada sonrisa, valió la pena cada abrazo, valió la pena soportar el calor sofocante o el frío que penetraba entre los huesos. Valió la pena cada caída, porque siempre hubo un amigo para levantar. Valió la pena, pues, vivir la vida, pero vivirla de veras, sin miedos, sin cadenas, sin prejuicios, con amor, con amor por ti, con amor por ti y por la vida misma, valió la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!